El mejor momento para mí en 2017, no es momento, es tres horas, es el momento yo salí de Grisa hasta España. En el avión yo solo quiero a ver cómo es España, porque yo no lo he visto antes y ahora es el mejor momento para mí cuando yo vine a España. Antes de salir hacia España, pues quizás el momento más bonito y emotivo fue el hecho de que la familia llegó al aeropuerto y se despidió y todos lloramos y todo eso. Entonces eso es como que todavía lo tienes en la mente, lo recuerdas y bueno, sabes que te estás yendo por una razón que a pesar de que no te quieres ir, tienes que salir de tu país y poder cambiar de vida. Un día salimos a Toledo juntos con profesora María José y pasamos un día muy bien y abrimos tres culturas, tres religiones, tres religiones, vivimos juntos en paz, como musulmanes y cristianos y judíos. Esta cosa yo nunca he visto como esa. Y pasamos un día muy bueno, nunca olvides este día. Nunca os voy a desistir. 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 Gracias.